¡Oh, qué potencia! ¡Han colgado la pelota! ¡Está más para arriba, al lado de las flores amarillas! Vamos buscando una pelota porque es que el ayuntamiento, esto es una vergüenza. Es una vergüenza como nos tienen los exteriores del campo, vamos. ¡Más para arriba, Paco! ¡Hombre, por Dios, que un balón vale más de 20 euros, hombre! ¡Ves cómo estaba yendo y yo te dije! ¡Bien, Paco, bien! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Cuidado, Paco! ¡Se ha matado, Paco!